Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es... ¿Podría llegar una Nintendo Switch con doble pantalla? Desde que se supo en el año 2020 que llegarían las nuevas consolas de nueva generación por parte de los fabricantes Sony y Microsoft, con sus respectivas consolas Playstation 5 y Xbox Series X, los rumores sobre una nueva Nintendo Switch Pro llegaron para contrarrestar esta información que pudiera quitar protagonismo a Nintendo. Nintendo por su parte, y como hecho habitual en estos casos que suelen hacer todas las empresas, no ha confirmado esta hipótesis de una nueva consola Nintendo Switch Pro, pero sí que ha declarado que no habrá nuevos modelos de Nintendo Switch en el año 2020. Pero ya sabemos que en muchas ocasiones las empresas niegan la llegada de nuevos modelos para no perjudicar la venta de los modelos de consolas existentes en el mercado. Así que sabiendo esto, mucha gente que se dedica a investigar en las entrañas de los nuevos firmware que llegan a las consolas para sacar información importante, han descubierto unos datos importantes incluidos en la última gran actualización del firmware de la consola Nintendo Switch. Analizando estos datos, han podido concluir la existencia de evidencias en el último gran firmware de una posible nueva consola Nintendo Switch con dos pantallas similares a la Nintendo DS o a la Nintendo 3DS. Y aunque esto tampoco ha sido confirmado por la propia empresa Nintendo, parecería lógico que la compañía Nintendo se moviera en esa dirección, porque ya fue un éxito de ventas en los modelos anteriores de Nintendo DS y Nintendo 3DS. Antes de nada, hay que comentar que encontrar datos dentro de los firmware no siempre hay indicativo de lo que va a aparecer. Así que todo esto es especulación, porque a veces las compañías prueban cosas internamente y dejan el código por accidente en el interior del firmware. En este caso, los mineros, que son las personas que se dedican a buscar este tipo de información dentro de los programas en busca de código que les dé información importante, se adentraron dentro del código de la última gran actualización del firmware de la consola Nintendo Switch en su versión 10.0.0, y ahí es donde encontraron algunas pistas sobre una consola con el nombre en clave Calcio y otra consola no portátil de nombre clave Cooper. Estos mineros comentan que pueden identificar el diseño de las consolas por el nombre en clave de los modelos. La teoría es que cualquier nombre en clave, que empieza por la letra I, es una consola híbrida, como la Nintendo Switch, cuyo nombre en cable era Icosa, y puede ser portátil y estar conectada a una pantalla. La C indicaría una consola no portátil, como Calcio, y la H sería un Hamlet, es decir, una consola totalmente portátil, como la Nintendo Switch Lite, que tenía como nombre en clave Hot. Así que revisando los datos de los mineros, ven que el nombre en clave de la nueva Nintendo Switch es Iowa. Pero parece que, según el código que han encontrado, esta nueva consola tendría una pantalla secundaria. Esto ha llevado a lo que aquí nos ocupa, la especulación de que haya una nueva consola Nintendo Switch DS, o Nintendo Switch 3DS. De esta manera, estos mineros especulan que la nueva consola Nintendo Switch de pantalla dual podría heredar el diseño compacto de almeja de la Nintendo DS, permitiendo plegar la pantalla cuando no esté jugando. Así que, como siempre digo, todo esto son especulaciones. Y para saber la verdad, pues habrá que esperar a ver lo que nos trae el tiempo y de esa manera veremos la verdad real del asunto. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantenga bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.